Hola les habla Jorge de Aprenda a Conducir Hoy vamos a ver o les voy a dar 5 consejos para que ustedes conduzcan en climas tan lluviosos como el que estamos teniendo por estos días ¿Listo? No se pierdan el video para que escuchen todos los 5 consejos y los pongan en práctica Vamos entonces con el primero Lo primero que ustedes deben hacer cuando está conduciendo con días lluviosos, incluso si ya está empezando a llover es reducir la velocidad para que tenga más control sobre el vehículo ¿Por qué hacerlo? Pues porque el piso mojado normalmente se presta para que sea mucho más liso la vía y posiblemente una frenada pestiva o algo así pues ya vamos a ver que es otra razón puede ser que pierdas el control del vehículo Primero, reducir la velocidad Segundo consejo es muy importante Mantenga una distancia prudente con el vehículo que los preste Recuerden, una de las medidas claves para tener para saber que voy a no buena distancia es yo ver la llanta del vehículo que va delante de mí ¿Por qué hacerlo? Porque el tiempo de frenado puede disminuir debido a lo que estamos hablando que el piso posiblemente sea más liso o realmente es más liso Segundo consejo Tercer consejo Usen las luces adecuadas Recuerden, si está muy oscuro en la tarde está muy oscuro el día procuren tener luces medias o incluso prender las exploradoras para que ustedes sean más visibles no solo para los demás conductores sino también para las personas Tercer consejo Cuarto consejo Eviten las frenadas bruscas O sea, hagan una frenada con suavidad y realmente les digo por qué por lo que les dijimos en el comienzo porque posiblemente se puede presentar el aquapalaning que es una capa que se forma entre la llanta y el pavimento Frenadas bruscamente puede causar que los frenos se bloqueen aunque hoy en día los carros tienen ABS que es una frenada que la hace muy rápida pero ustedes no pueden confiarse de eso entonces traten de no frenar muy brusco Y finalmente eviten el aquapalaning el aquapalaning es lo que les estaba comentando desde el comienzo que se presenta cuando el piso está mojado que es una capa entre el neumático y entre el pavimento que posiblemente hace que la llanta se deslice y ustedes no tengan control sobre esa deslizada El aquapalaning ocurre cuando los neumáticos pierden contacto con el pavimento debido al agua Si les llega a ocurrir esto mantenga la calma y dejen que el vehículo recupere la tracción Recuerden, si de pronto están perdiendo si están planeando o el carro se está alisando en el agua traten de no frenar porque esto hará que el aquapalaning sea incluso más efectivo entonces la idea es no frenar En lo posible dejen de acelerar o acelerar un poquito más pero no frenen en seco no se asusten Les hablo Jorge Aprenda a Conocir por favor pongan en práctica estos consejos Nos vemos en la próxima Dale un me gusta al video y compártanlo Chao, se cuidan